Es fácil, el portero del edificio dice que no se acuerda cuando mi abuela dejó una nota de que le prohibía pasar a su propio hijo para que no robe cosas que eran mías y demás, y para que no la robe a ella. Pero se acuerdan otras personas, y lo interesante del caso es que las personas que se acuerdan militan en partidos que... se definieron como parte que defiende al hijo de mi abuela, o sea, el que militó con Biondini. Si eso no es una contradicción ideológica multipartidaria, no sé qué es. Por un lado eso, o sea que eso lo necesitan como una parte operativa de las cuestiones que llevan a cabo. Así que eso de boludo que me dijiste en la florería, guardatelo para vos, el boludo sos vos.